Buenos días. Creo que se dice así. Pues buenos días. Vamos a empezar esta primera mesa. Voy a presentar. Tenemos una hora, tenemos cuatro ponencias que presentar. Por tanto, vamos a tener sobre un cuarto de hora por cada una de las ponencias. Yo voy a hacer una breve presentación. La verdad es que entiendo que esta es una mesa que tiene presentador, no moderador, porque no me considero capacitado para moderar nada de lo que se va a decir aquí. Por consiguiente, voy a presentar en primer lugar a Marisol Benito Rey. Es doctora y profesora del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares. Realizó estudios de germanística en la Complutense y en la Ruhr Universität Möckum. Desarrolló su tesis sobre el tema de la lengua de signos, análisis comparativo de las lenguas de signo española y alemana. Imparte una asignatura de lengua de signos en la Universidad de Alcalá de Henares y tradujo a la lengua o adaptó, entiendo que en este caso se debe decir, la canción Despertar a la lengua de signos española, por lo que fue premiada por la fundación del grupo DEVELOP y ha realizado un conjunto de publicaciones sobre la lengua de signos. Ella nos va a presentar la ponencia que dice la lengua de signos española como asignatura transversal en la universidad. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Quería en primer lugar agradecer al señor Capdevila la presentación y a la universidad por haber organizado estas jornadas que creo que son muy necesarias y creo que van a ser un punto y aparte ahora, a partir de ahora, en el cambio de las lenguas de signos. Momento que ha desaparecido. Perdón. Ahora sí. En primer lugar, quería hacer una pequeña presentación de la visión que tengo yo de lo que es la lengua de signos en el ámbito universitario, ya que pienso que el ámbito es el que determina la imagen que se tiene de la lengua. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario no dotar a la lengua de signos de un carácter especial ni asociarlo tampoco al campo de la discapacidad, porque creo que eso perjudica a los propios sordos y a la lengua de signos en sí. Yo soy de la idea de que la lengua de signos se tiene que enseñar igual que cualquier otra lengua moderna, o sea, de la misma manera. Es decir, hay que dotarlo también de un modelo pedagógico innovador. Luego presentaré algunos de los modelos y ejercicios y demás que llevo a cabo yo con mis alumnos en la asignatura que estoy impartiendo de lengua de signos. Claro, ni qué decir tiene que seguramente muchos de mis compañeros no estén de acuerdo con mi forma de pensar ni de trabajar, pero bueno, para eso también están estas jornadas para iniciar una discusión. Yo imparto la asignatura… Me han dejado, entre comillas, impartir la asignatura de iniciación a la lengua de signos como asignatura transversal. Llevo ya cuatro años en la Universidad de Alcalá impartiendo esta asignatura y en la Universidad Autónoma he conseguido que se comience a impartir esta asignatura este año, con lo cual sería el primer curso. Al tratarse de una asignatura transversal, tenemos alumnos de diversas disciplinas. Tenemos alumnos de medicina, fisioterapia, turismo, magisterio, arquitectura. Es decir, algunas de ellas se puede pensar el por qué quieren cursar esta asignatura. De otros yo no lo hubiera pensado jamás, pero ahí están los chicos, cosa que me parece estupenda. Esta asignatura para mí supone abrir un camino hacia el conocimiento de una nueva lengua, pero también de una nueva cultura que la mayoría de los estudiantes desconoce por no haber tenido trato con personas sordas por motivos X. Lo ideal, claro, sería que la mayoría de los estudiantes que vienen a esta asignatura quieren un primer acercamiento, un primer conocimiento, pero a ellos les gustaría tener una asignatura con vocabulario específico para su grado. Pero, claro, esto es imposible. Ya veremos al final los motivos, que principalmente van a ser el económico. Ya se lo adelanto. En la asignatura transversal que yo imparto, empleo, yo soy también, como ya ha dicho el señor Capdevila, yo soy también profesora de alemán. Entonces, yo imparto alemán como lengua extranjera en muchas titulaciones, en turismo, en traducción, interpretación, lenguas modernas, etcétera. Y yo empleo la misma metodología que si yo enseñara alemán en la lengua de signos. Es decir, empleo también redes sociales, que hoy en día, con el tipo de alumnos que tenemos, si no hay redes sociales de por medio, no es posible captar casi la atención. Y así, de esta manera, se pueden enganchar y estar más activos y seguir las clases. También aprovecho los entornos virtuales de enseñanza que facilitan las universidades, cada universidad tiene el suyo. La Universidad de Alcalá, por ejemplo, tiene el entorno, el aula virtual. La Universidad Autónoma emplea Moodle, que es otra plataforma virtual a la que se puede subir mucha información. Y a la vez, además de vocabulario, que claro, es básico enseñar vocabulario, también enseño aspectos culturales de lo que es la comunidad sorda, la cultura sorda. Por ejemplo, cuando empleo las redes sociales, hay muchas plataformas para crear páginas web de manera gratuita. Entonces, yo las utilizo, una de ellas es Mix, no es que haga publicidad, sino que es por la que empleo. Entonces, este sería un pantallazo de la asignatura transversal de lengua de signos. Estos serían los alumnos, algunos tienen foto, otros no. En este lado se pueden ver los vídeos que se van subiendo, puede ser de gramática, de vocabulario, porque además de vocabulario, también se enseña lingüística, es decir, la sintaxis, morfología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para que tengan una visión general de lo que es la lengua de signos. En esta parte, por ejemplo, se pueden subir archivos y, pues, de cosas de gramática, de lingüística, planos temporales, notas de los exámenes también, los subo para que los alumnos puedan acceder y verlo antes de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, los alumnos se meten dentro de la aplicación y pueden acceder en cualquier momento desde su casa, cuando tienen un momento, pueden bajar los vídeos, ver los vídeos, etcétera, etcétera. Los entornos virtuales funcionan prácticamente de forma parecida. Entonces, yo utilizo también esto de la misma manera. Entonces, puedo subir aquí evaluaciones, pero también contenidos. Dentro de los contenidos, yo suelo aprovechar para subir vídeos. Todo esto, claro, son vídeos gratuitos de la plataforma YouTube, porque si no hay conflictos con los… ¿no me sale la palabra? Gracias, con los derechos de autor no me salía. Bien, gracias. También me grabo yo vídeos a veces para subir y adelantar materia o también hago que se graben entre ellos, que ahora mostraré algunos ejemplos de vídeos, resultados de vídeos que han hecho los alumnos en clase. Entonces, son cuestiones… Por ejemplo, el primer vídeo que subo en clase, ¿no?, como ejemplo sería este de cómo reaccionarías un sordo que te pidiera ayuda. Y es un vídeo que si no lo conocen, aconsejo que lo vean porque es muy interesante. Entiendo que ya la mayoría lo conocerá. Entonces, parecen cosas muy simples, pero que si a uno no se le explican o si a uno que no ha tenido contacto con personas sordas, no sabría cómo reaccionar, ¿no? Que eso pasa muchas veces, alfabeto, atilológico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver… Vale. Yo solamente tengo tres horas de clase a la semana, tres horas de clase a la semana, que entre que llegan los alumnos y se van antes, se me quedan dos horas y media, más o menos. Y como proyecto de final de clase, además de un examen oral, un examen escrito de algunos de los contenidos de la asignatura, les pido que me hagan un vídeo por grupos. Entonces, de esa manera también trabajamos el aprendizaje colaborativo, aprendizaje por proyectos, etcétera. Quiero decir que solamente hay tres meses de clase, en realidad con dos horas y media, más o menos, de clase a la semana. Y no sé si funcionará… Estos serían algunos de los resultados, no los voy a poner enteros, ¿no? Entonces, ellos deciden con el material y con lo que han aprendido dentro de la clase en este poco tiempo. Se inventan unos vídeos, lo escenifican, se disfrazan, hay de todo. Hay algunos mejores, otros peores, tienen fallos, como siempre, no pasa nada. El caso es que le pierdan el miedo a lo que es la lengua, ¿no? Entonces… Y que lo utilicen como lo utilizarían en otra lengua. Por ejemplo, en la lengua alemana les pido lo mismo, que también me hagan un vídeo con situaciones que yo les pido. Entonces, es una forma de trabajar que creo que funciona y salen los alumnos muy contentos porque se ven capaces de poder comunicarse, por lo menos, un primer acercamiento a las personas sordas, que es lo que a mí me interesa. Y que no se queden retraídos cuando ven a una persona sorda y quieran acercarse y tengan curiosidad. Entonces, este es un vídeo sobre un… Se inventaron una situación de una entrevista de trabajo, lo hicieron así un poco gracioso. Bueno, para gustos tampoco, vamos a… Se presentan… Es que… Este es otro formato de otro vídeo, otro grupo de la misma promoción, que hicieron un vídeo imitando al programa este de la televisión de Cámbiame con… Algunos se lo trabajan mucho, la verdad. Están muy motivados, eso sí es cierto. Tienen un nivel de motivación mayor que algunas otras asignaturas de alemán, por ejemplo. No sé si le he dado, creo que sí. Vamos más adelante. A ver. Entiendo que se ve más despacio porque el formato debe ser incompatible, pero bueno, más o menos se pueden hacer una idea de cómo es el vídeo. Aquí sale esta persona, la empiezan a criticar, bueno, pues como sucede en la televisión. Otro vídeo que sería una situación en una tienda. Es decir, normalmente, además, es curioso porque nunca se repiten los temas en los vídeos. Aunque tengamos el mismo vocabulario, nunca se repiten. Por lo menos se les entiende y se harían entender que yo creo que es algo muy, muy importante. Luego también me gusta el trabajo por proyectos, que es una forma de trabajar que se está instaurando desde hace tiempo ya en lo que es la enseñanza de lenguas modernas. Entonces, dentro de este aprendizaje por proyectos, yo propuse a los alumnos participar en un proyecto que se llama Enclave de Paz, Iniciativa Pacto de Convivencia. Entonces, dentro de este proyecto de Enclave de Paz, ellos aceptaron enseguida, aceptaron. Entonces, hay una canción preciosa que compusieron para este proyecto y la cual adaptamos a la lengua de signos. Los alumnos se la aprendieron, grabamos un vídeo y además al final nos dieron un premio. O sea, que es fantástico la Fundación de Velo. No la voy a poner entera, pero es una canción preciosa que está en YouTube. Si tienen oportunidad de escucharla, no sé si se oirá. Para los que... Estos son los chicos. Hay de todo. Algunos signan muy bien, otros un poco peor, pero bueno. Lo que importa es la intención, que es lo que yo creo que es importante. No, 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 no Hoy nuestra voz declarará Un despertar, cantamos por un despertar Una esperanza, un futuro en paz En mi tierra, un despertar Un despertar, cantamos por un despertar Una esperanza, un futuro en paz En mi tierra, un despertar Pondría la canción entera porque es preciosa, pero creo que ya me salgo de tiempo. Así como un pequeño resumen, ya para terminar Creo que hay que asociar también la lengua de signos a las nuevas tecnologías Sobre todo en el campo de la enseñanza Emplear el aprendizaje colaborativo Que es una de las destrezas que se piden ahora mismo en el ámbito universitario Y que tienen que estar en todas las guías docentes Y entonces una forma es trabajar por proyectos El aprendizaje basado por proyectos facilita este aprendizaje colaborativo Emplear en clase Yo suelo emplear en clase lo que es el sistema de enseñanza disruptiva O creo que también en español se le llama enseñanza inversa o enseñanza del revés O algo así creo que se le llama Que es el flipped classroom Y porque creo que es importante Porque hay cosas que los alumnos pueden aprender en casa Que es el vocabulario y cosas así Y luego en clase se puede aprovechar mucho más el tiempo para practicar Y hacer cosas nuevas Y que llamen de alguna manera a los alumnos Lo ideal sería que la lengua de signos se instaurara Se implantara dentro de los grados que tengan que ver con traducción y lenguas modernas Y no como una asignatura suelta, apartada Que es como la tenemos ahora mismo Pero bueno, yo estoy muy contenta Porque he conseguido que la pongan a coste cero Que es algo que me pedían Entonces, si la universidad tiene el material humano Entiendo que debería hacer una inversión mayor O promoverlo de alguna manera Y creo que no es el caso Dificultades que encuentro principalmente son A mí siempre me exponen motivos económicos Todo tiene que ser a coste cero Entonces, es muy difícil Que la lengua de signos crezca ahora mismo Perdón En las universidades en las que trabajo Si no hay una inversión Por parte de la universidad Entonces, ahí entiendo que es complicado Y luego impedimentos también Todavía parece mentira Pero hay gente que no entiende Que la lengua de signos es una lengua Una lengua moderna Y entonces, bueno Pues con esas barreras todavía tenemos que Que luchar Y por mi parte nada más Estoy abierta a cualquier pregunta Perdón Muchas gracias No 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 No